Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, aquí quiero ver esto de la parte número 26 del día de Pokémon Saif 2 Y estaba aquí en el monte Temporita, me dio a curar Y básicamente aquí me ha pillado otro regresista aquí Y aquí ya sabéis que lucho contra todo Cristo Y nada, vamos a luchar contra regresista ejecutivo que empieza con un Orbitil Nivel 75, vamos con zumbida a ver cuánto le quito No está mal, paz mental, no pasa nada Otro zumbidito y no lo reviento Vale, el terreno psíquico muy bien Qué manía con utilizar la hiperpoción, eh Qué manía con utilizar la hiperpoción, eh Me va a hacer un psíquico que bueno, no le va a quitar mucho Joder, otra hiperpoción ya Ya van dos, eh Otro psíquico y me voy a tener que volver a curar Bueno, volverme a curar va a ser fácil O sea, ya pasan los 5 turnos del terreno, vale Vale, el Orbitil suyo me ha costado vencerlo No sin antes, creo que este me ha costado Vale, nivel 74 para el de este Flygon Flygon digo, oh, Flygon no tengo nada y tengo a este En fin, vamos con chuzos Vale, maza el boloto, no pasa nada Chuzos One shot al Flygon de un golpe Viene bien tener Siempre viene bien tener uno de estos, eh Dicabolt Te voy a dejar, pa' qué Vamos con otros chuzos Y por a ver si te reviento Vale O vas a por excavar, ¿no? Vas a por excavar Pues nada Vale, aquí, eh Excavar no te va a hacer nada Vamos con bozarrón Mierda Me ha hecho, me ha hecho Me ha hecho el puñetero zap canon de las pelotas, tío Bueno, vamos con chuzos y ya está Vale, vencemos a Mierda Fácil, sencillo Y nada, pues vencemos al Al regresista ejecutivo Que básicamente necesito el dinero Vale, estaba por aquí Creo que me había quedado por aquí O sea, sí Creo que contra este De hecho me había quedado por aquí No había podido pillar este objeto en Ultra Ball No pasa nada No pasa nada Porque aquí el juego tiene un fallo Porque ya veréis cuál es Porque lo he descubierto bastante Por casualidad Vale, aquí me falta otro objeto Ah, no Ya lo he pillado Vale, aquí como me han rehabilitado uno Aquí lo que puedo hacer Si queréis Una vez que entréis Vamos a utilizar vuelo Vamos a ir a Kendro City Me voy a curar inmediatamente Y voy a volver Y ya veréis Ya veréis dónde me va a dejar Ya veréis dónde me va a dejar Pero es curioso, eh A ver Vale, vamos con Interpenal Vamos con Filmove Y vamos a utilizar Sorn Vale Y ahora decimos que vamos al norte Y aquí ya Nos lleva aquí Y ahora que simplemente es bastante sencillo Es pasar por aquí Y llegar aquí West Regris O sea, tendría que haberlo Joledal Este Y tenemos que parar aquí Vale, Temporita Y decimos que sí Y entonces aquí nos deja Aquí justo aquí En la entrada Entonces ahora que si vamos por aquí arriba Veis que ya estamos aquí Con toda la zona Vale, vamos a poner a este No me voy a jugar aquí El de este Y ya está Vale Dice Dardo Olean y Aspen Nos atraparán pronto ¿Qué deberíamos hacer? Shh, cállate Eh, tío Esto está bastante mal Tenemos que parar Lo que sea que esté planeando Preparado para ir Probablemente no No podamos Eh, salir de la hoja Tan fácilmente Es él o nosotros ¿Qué me dices? Vale, veremos que sí Y vamos aquí Contra aquí Que están todos Y dice Se acabó siendo Y por ti, Shina No sé por qué estás haciendo esto Pero no importa Como has dicho Haré lo que crea correcto Dice Esos tipos todavía están por aquí Os he dado toda la oportunidad Para escaparos Pero Simplemente tenéis que continuar Estoy bastante Estoy bastante De Disapuente Joder, esto Cómo era en español Bueno, da igual Que está Está el tío Bueno, no es atendida Está Decepcionado Shina Encárgate de ellos Vale Nuestro último combate Tu victoria fue Solo pero Simplemente suerte El elemento de la sorpresa Me tomó desprevenido Pero ahora Ahora sé lo que me estoy enfrentando Ey Uno de los ejecutivos Ayúdame Vale, el otro va por darlos Vale Poneos contra la policía De Reggis Vale, pues vamos a tener que luchar aquí Ah, vale Que es un Es un combate de doble Vale, pues Bueno, almer 5 Pokémon Cloudwinter y Homescrop Vale Hipodon Tío, tiene que empezar Con un Hipodon O sea, no tenía otro No tenía La verdad No tenía otro Pokémon Para empezar Vale, sí Me da el Sunstream Que no está mal Pero bueno En fin Aquí lo que vamos a hacer es Vamos con la avalancha Vale, vamos con la avalancha Ahí está La avalancha cae Bueno A Homescrop le va a doler A Homescrop le va a doler Vale A ver qué me hace él Vale Retrocede su Homescrop Vale, han retrocedo los dos Perfecto Vale, doble filo Vale, perfecto Va por el Cloudwizard Y vale Vale Hipodon Se lo de esto Vale Sunstone Rages Con lo cual esto le va a golpear A los dos ellos Vale, perfecto Y vale Y aquí no me la voy a jugar Básicamente vamos a mega evolucionar Le fuera Le de espárragos Tío No sé por qué no lo he mega evolucionado antes Cuando tengo la posibilidad Vale Pues venga Venga, somber hecho Ahí está Y venga Hazle otra avalancha por favor Y ya está Ala Los dos fuera Primero Cloudwitcher Debilitado Y Crouchcore También debilitado Perfecto Vale Aquí todos ganan experiencia Y ya está Vale, no había nadie Y ya está Y ahora viene quien me saque Sunstone Rages Que no pasa nada Porque no hay nadie Y vale Segundo turno Vale, ya dos Pokémon fuera Galate Y el otro ¿Quién es? Un Probopas Vale Esto sí que me va a joder Tendría que irla por Vamos por Agualdosa Vale Vamos por una Bocajarro Me hace una Bocajarro a mí Vale Perfecto Bueno, al menos se baja La defensa Y la defensa especial Vale Vamos con una Agualdosa Recordad que la Agualdosa No le afecta al mío Bueno Galate No está malo Que la ha quitado Vale Vale Tío, ¿por qué se te van conmigo? Vale Vale Y el otro Sundar Mal Hace Terremoto Vale Sí que no está mal Pero Vale, bueno Al menos se hace pío a los dos Se hace pío a Galate Vale Y Probopas también se debilita No, aquí me lo voy a curar Ojo con esto Porque con la broma Poca broma Venga Vale Y a ver 76 ¿Para quién? Para la Mungus Vale Vale Sean estos Reyes Y menos mal que a mí no me afecta Pero bueno A ver Le queda un último Pokémon Que es un Blaziken Vale Este es un Mega Pokémon Vale Aquí lo que voy a utilizar Es una Hiper Poción Para curarme al mío Y ya está Vale Le queda un Diplosion A él Vale Fácil No Esto será sencillo de vencer Vale Obviamente Obviamente Él lo va a Mega Evolucionar Ahí está El Mega Blaziken Interesante Ahí lo tenéis Y vale Vamos a ver Que me hace el Mega Vale Si no hay cuchilla A ver Haz Terremoto Por favor Ahora hace Terremoto No creo que lo reviente De un golpe Podría haber hecho Ah pues si Si lo va a reventar Con golpes Vale Perfecto Pues mira Más sencillo Al ver Le siguen fuera Y la edad del combate Ha sido relativamente fácil Vale Vencimos al Sina Ejecutivo Otra Otra pérdida Dice Que mal Imposible Venga A la fuera Los dos Y aquí se ha quedado para atrás Y aquí no sé Que está pasando Dice Dice Llegamos tarde a la fiesta Oh parece ser que Sina Ya está vencido Eso ha sido rápido Pues si ha sido rápido Dice Esta es la última parte De la historia El rey El rey Sina Tomando al Darkrai De lejos Sellado En el cristal luminoso Estableció la nueva Almia Mientras los regresistas Transformaron la antigua Almia En una nueva región Llamada Regris Tomando Orgullo en el nombre Regresor El cristal luminoso Consiguió los poderes primarios De Darkrai Lo debilitó Y corrompió el cristal El rey liberó a Darkrai De lo que quedaba del cristal El cristal sombrío Y le pidió que lo protegiese Esa es la historia De De nuestro Rey de alma De nuestro rey de alma Sina Kusei Vale O sea Él es el rey Dice Dice ¿Qué? Fui yo quien venció a Darkrai En el pasado Yo soy El sitio de Este sitio Y lo que es Almia hoy Y además de todo eso Dice Dice Kusei Dice Como tú Kusei Podría ser Dice Espérate Jaja No hay manera Es imposible ¿No? Dice Ciertamente la posibilidad Está ahí Hostia Que ese Un antepasado del protagonismo Dice 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 Estoy bastante más fascinado Sobre él siendo rey Él no era rey Cuando llegó aquí Lo que significa Dice Que se convirtió en rey Más tarde Lo que significa Que consiguió Volver a casa Esto es increíble Es básicamente Un loop temporal Dice Ah Callaos ¿Quién importa? Dice Dice Toda esta Palabrería Inútil Me hace sentir enfermo Dice Mika Kusei Y todos tus amigos Estáis bajo arresto Vale Pues aquí Ahora sí Ahora sí Nos enfrentaremos Contra Contra Xenow Xenow Y envía un Electros Joder Pues envía fuerte El colega Con un Electros Aquí No me voy a de esto Vale Terremoto no le puedo arrear Terremoto no le puedo arrear Voy a ir a por protección Bueno Primero Vamos a megabolucionarlo Porque esto sí Cuanta más potencia Tenga desde el principio Mejor No tiene sentido No tiene sentido Aguantarlo demasiado Y vamos a hacernos Una protección Para ver qué me hace A ver qué tiene Garra brutal Vale No importa Vamos con la avalancha Ah lo ha cambiado De Silway Vale no Este lo tengo que cambiar Si la avalancha Se la come La avalancha Se la come Pero Pero no Lo tengo que cambiar No me la puedo dejar No puedo dejar Al de Silway Vamos con este Y vale Vale Utiliza un full restore Vale Lo ha curado Bueno mirad Al menos uno menos Y vamos a ir ahora Con el Vale Vamos a cargar el pico cañón Vale Va por un pájaro osado Bueno Recordad que no tiene staff Tendría que resistir Y se tiene que quemar Vale Perfecto Vale El ataque ya lo tiene Inutilizado Vale Se lleve por el de esta Y ahora si que vamos Con el pico cañón Pego por stack Más debilidad Y vamos a ver si podemos Reventar a su de Silway De un golpe Perfecto Pues uno menos Su de Silway Está fuera Pillar toda la experiencia Que podáis Aquí Nivel 75 Con nivelito más Si pide un aumento de stats Será necesario Vale Nivel 73 para Para Orbital Electros Vale Electros Tengo que cambiar Pero es que Electros no tengo nada Creo que el que mejor Le puede contrarrestar Es este Es el Amungus O sea Básicamente porque resisto La electricidad que me eche Vale Tiene un Electros Nivel 76 Este es el que me va Es que este tío Tiene levitación Me lo cambia Y ahora Tobex Bueno el cicadrenado Se lo come Pero Pero esto no le quitará Nada macho Vale Tobex Tipo volador Voy a sacarte aquí otra vez A ver que me vas a hacer Vale va por ataque aéreo Va por ataque aéreo Va por ataque aéreo Y lo voy a tener muy fácil Porque me voy a proteger Ahí está Ahora me ejecuta El ataque aéreo Falla Y nada Si tienes la feliz idea Vamos con la avalancha Vale Va a ir a por otro ataque aéreo Vale Que estúpido Que estúpido En final de la avalancha A ver si lo puedo reventar De algún golpe Como tengo la protección Si no lo reviento ahora Vale Perfecto No pasa nada Vamos con la protección Ejecuta el ataque aéreo Vale Lo falla Vamos a seguir con una bonita avalancha Vale Aquí va con un full restore No pasa nada Full restore Acabemos con una avalancha aquí Me está tocando mucho las narices Este Toe X Vale Continúa con Vamos con otra avalancha Vale Lo vuelvo a ir por ataque aéreo En fin No tienes nada mejor Vale Bastante sencillo Haber vencido a este Toe X Y su segundo Pokémon fuera Vale Uno menos Vale Uno menos Toe X Ahora ya no vas a poder cambiarlo Suba el 77 Perfecto Con donde suba mejor Y vale Vale Nivel 61 Para el de este Vale Bien perfecto Electros Macho El Electros es una puta Vamos a volverte a cambiar a ti Y ahora aquí espero que no me puedas volver a cambiar Pero bueno Vale Dos Pokémon vencidos Ahí saca el Electros Ahora si Vamos a ir a Por otro gigadrenado Joder Lo vuelvo a cambiar Pero que Pokémon tiene más para cuntearme Drapio En fin A ver Este dio unos biches Es que ahora No sé que me va a hacer este En fin Vamos a volver a sacar al Al de este macho Venga Saca otra vez al de este Triturar Bueno Espero que no lo cambie La voy a jugar Vale No lo ha cambiado No sé por qué no lo cambia Contra este Venga Hazle un terremotazo limpio Hazle un terremotazo limpio Y Y fuera Vale Drapion fuera Tres Pokémon menos Tres Pokémon menos para él Venga Y Electros Otra vez Macho De verdad En este En este combate El Electros Me está tocando bastante las narices Vale Y quedan Mirad Y sabéis lo que os digo Por si me las vuelves a pasar Vale Me hace agarrar brutal No pasa nada Baja la defensa A mí no me ha gustado Que me haya bajado la defensa Pero bueno Vamos con Tóxico Vamos a intoxicarlo Vale Ahí de esto Creo que uno Vale Está herido por el veneno No pasa nada Algo le quitará Y vamos con Giga Drenado Golpe Cadeza Esto me puede hacer retroceder Vale Ahora sí Giga Drenado se lo come La verdad No me lo puedo contar Al Electros Tío Vale Vamos a curarnos Perfecto Vale Otro por golpe cabeza Ahí va Vale Otro Giga Drenado Y vale Vamos a ver ahora Cuanto A ver si ahora es suficiente Vale Sí Perfecto Me curo Y el envenenamiento Va a terminar con él Vale Pues su Electros Hemos debilitado Perfecto Nivel 77 Además Más potencia Vale Vale Nivel 71 ¿Para quién? Para Ah vale Flygon Perfecto Pues ahora te vamos a sacar a ti Porque su Flygon No va a durar Ni un Teledire Además Habiendo subido Al nivel 71 Vale Ahí tienes un Flygon Nivel 76 Vamos a ir con unos bonitos chuzos Vale Aquí tenéis Y aquí tenéis a su Mega Pokémon Aquí tenéis a su Mega Pokémon Que es un Mega Flygon Ahí lo tenéis Hostia Ha molado Ahí lo tenéis El Mega Flygon Va a poner un Hiper Rayo Vale Va a cargar el Hiper Rayo No me hace ni gracia El Hiper Rayo Generate Perfecto Vale Vayamos con chuzos Además ahora no lo podrá curar A ver si lo hago One Shot Estaría bien Vale Perfecto El Mega Flygon Ha durado dos Telediarios Ni uno Ni dos Ni tres Pero bueno Vale Y Kingdra Hostias Vale Si Kingdra es una putada No tengo nada Absolutamente contra él Kingdra No hay que poder decir Con tipo Dragón Aquí voy a ir Aquí voy a tirar de Fuerza Bruta Aquí voy a tirar de Fuerza Bruta Es un Kingdra Tío Kingdra es una putada Con una casa Pero bueno Yo creo que con este será suficiente Vamos a ir a por Terremoto A ver con Torecito Un bonito Terremotazo Al Kingdra Pego por Stab Más la Fuerza Bueno Yo creo que con otro Vale Perfecto Uff Un Danza Dragón No me gusta ni un pelo El Danza Dragón este Se le ve la velocidad Vale Más una Hidrobomba Esto sí que es una putada No creo que me lo reviente Vale Perfecto Bueno Más el Danza Dragón Y me lo huma Así de lo bombo O sea En fin Fuera Ahí os Kingdra Pues ha sido más fácil De vencer a Xenow Lo que pensaba Pero bueno Vale Venga Me hacemos algo Xenow Y dice Tú, tú, tú Tú después de este esfuerzo No A ver ¿Cuánto tiempo llevo grabado? 17 Así dice 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 ¿Por qué estáis seguro De lo que De lo que Todo lo que pasa Es culpa mía? A ver Que dice Dice Este mundo No entiende mis esfuerzos Mis méritos El viajero El viajero está seguro En su tema Para hacer Dice Yo ya no lo estoy más Esto no es nada para mí Nada más Esta región Este mundo no es nada para mí Vosotros No sois nada para mí Dice Mika Esta vez Déjame Vale Aquí sale Creselia Dice Dice He completado Lo que él me dijo Que me encargase Sin acusé He liderado A Mika Aquí para vencer A Darkrai Como tú me pidiste De hacer Hace siglos Vaya Dice Creselia Dice El Pokémon Que ha dicho Que es el único Que puedo hacer frente A Darkrai Tú Yo te envié En el pasado Espera Esto tiene sentido El rey venció a Darkrai Con ayuda ¿Me ayudaste? Dice Sí Fue instruido Para buscar a Mika En esta época del tiempo Para ayudar Buscarlo Fue una sorpresa Para mí Sin embargo Ahora es la hora Es la hora Para que la historia Se vuelva a repetir Dice Dice Lo siento Xeno Pero no puedo Volverme en contra Creselia Esas escrituras Esas escrituras No mienten ¿Y qué hay de ir a casa? ¿Qué pasa con nuestro trato? Una vez que Este terminado Prometo crear Una manera Para que tú Volvas a casa ¿Estás planeando Tirar todo esto Simplemente por ese cuento? Dice Dice Las escrituras Creselia Incluso estoy aquí Si 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 fuese Si fuese Volverme contra Creselia Y mi propia Voluntad Estaría Ido ahora Esas ruinas Y Almia no existiría Pero todavía existen Mika Lo siento Lo siento por Mi culpa Te permitiré Encargar de esto Vale Aquí le saca Darkrai Hostias Dice Te maldigo Sin a Mika Y toda Vuestra gente Condenada Dice Ya he terminado Con todos Es hora de Comprobar Mi nuevo Mi nuevo Mi nueva Mi nueva Mi nueva arma Una vez me encargue De todos Iniciaré una guerra Contra Almia ¿Por qué? Porque una guerra Unirá muchas regiones Romperá El establecido Sistema De regiones Y crearé algo Algo nuevo Algo Que seré capaz De vencer De la tímica Q6 Vale Hostia Aquí lo ha mega evolucionado Darkrai Y aquí ¿Qué pasa? Vale Nos ha teletransportado Una realidad alternativa Nos ha teletransportado Una realidad alternativa Dice Oh no 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 El reino de Darkrai Dice No me he desmayado Ah espera Si no Consiguió sobrevirus En promo que esta es la conexión Lo que haya colapsado Mierda Y aquí aparece Gresselia Dice Mika No te des por vencido Darkrai No tiene todo su poder todavía Una conexión se ha establecido Entre estos mundos Indefinidamente Hasta que Darkrai Se sienta confortable Tenemos que darnos presa ¿Cuánto tiempo tenemos? Dice Dice No lo sé Quizás nos intente parar Ten cuidado Mika Vale Pues aquí Podemos aquí controlar Y nada chavales Muy interesante Contra Sina Contra Mika Sina es nuestro antepasado Que vino al futuro Y salvó Y nada Parece ser interesante Lo dejo por aquí chavales Nos veremos en la siguiente parte Y hasta la próxima Adiós